Cdn ha publicado en sus redes sociales el audio de un supuesto secuestro de un dominicano en Haití. Pero este audio está lleno, digamos, de interrogantes que apuntan a que más bien estamos ante un autosecuestro fallido. Caminamos de la mano de las conjeturas porque al final del día bien pudiera ser que se trate de un secuestro en efecto. Pero la persona que habla en este audio, que ustedes van a poder apreciar un poco más adelante en este mismo capítulo, se nota con un temperamento que no se corresponde al estado emocional natural de una persona que está en cautiverio forzoso. Habla con una tranquilidad que nos produce disonancia cognitiva e incluso hay un punto en la conversación en la cual el dominicano que está supuestamente en Haití, esto pudiera ser que él esté en efecto en Haití. Pero bueno, cuando él le dice, oigan esto, que él está hablando por el celular a escondidas de sus captores y cuando va a interactuar con estos a pasarle el teléfono, ahí se produce la contradicción mayor. Porque si tú estás hablando a escondidas de ellos, ¿Cómo es que luego, de buena gana, tú los vas a llamar para hacerles saber que estás hablando por teléfono con una persona cuando se supone que tú estabas haciendo eso a escondidas? Y no incluso como en la canción aquella de Camilo Sesta. Entonces, lo que lo hace, digamos, hasta cómico es como el presunto haitiano le dice, ¿qué fue? Aunque luego, a seguidas comienza a hablar en creol, etcétera, ¿no? En creol, digamos. Todo eso no hace más que llenar esta narrativa de, digamos, de duda de que se trate en efecto de un secuestro. Además, punto interesante que hace como que la trama se ponga patas arriba es cuando él dice que están pidiendo 500 mil dólares por él. Miren, en Haití el secuestro es una industria. Así como en República Dominicana o en cualquier país se hace un estudio de mercado para determinar, digamos, a qué público dirigir una campaña, en base a qué rango de edad, en base a la distinción masculino-femenino, etcétera. Así mismo hacen los que llevan a cabo estas acciones. ¿De qué manera? Bueno, ellos tienen un perfil. En Haití, ese acto tan desaprensivo como lo es un secuestro no se hace a lo loco. Tienen un perfil porque tienen que garantizarse que una vez ejecutado el hecho, ese dinero va a aparecer. Y ese perfil de persona da, bueno, ejecutivo de empresa, gerente, tan, 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 tiene un seguro antisecuestro, ¿sí? Porque en Haití también a raíz de esa realidad tenemos otra industria, la de los seguros que cubren secuestros. Recuerden la frase aquella, Haití siendo Haití. Pero bueno, entonces, ellos determinan, este puede pagar 250 mil, o por este se puede pedir de 250 en adelante, siendo 200 mil el número mágico, el número mínimo por lo regular a la hora de pedir un rescate. Naturalmente, habrá bandas que se dediquen a hacerlo por un precio menor, en fin, se ve a esto, ¿no?, como una, digamos, como una competencia desleal. Chiste negro, disculpen. Entonces, pedir 500 mil dólares por una persona que por lo que se deja ver en la voz no cumple con el perfil de lo que ellos buscan es un elemento también que afecta a esa narrativa. Ahora bien, hay otra realidad. Hay otra. En Haití se dan secuestros de dominicanos. No es muy a menudo, pero se dan. Pero de este lado, las autoridades siempre tratan de hacer que esto se mantenga oculto. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido información de presuntos secuestros y una semana después o dos, la noticia termina filtrándose en los medios, ya sea porque fueron liberados, ya sea porque aún están en cautiverio, recordemos los camioneros. Esa noticia vino a salir aquí en los medios tres semanas después de llegar a nosotros la primera denuncia que se correspondía con un familiar. Hicimos un corte antes de. Y luego la noticia se hizo, digamos, de dominio público. No porque nosotros diéramos la primicia, no, nada que ver. Sino simplemente porque ya el tema no se podía sostener. Ya el tema no se podía aguantar. Pero en este caso, este secuestro que se deja colgado, el audio y todo, la interacción que se da entre un reportero de CDN y el supuesto secuestrado es algo totalmente raro, totalmente extraño. E incluso el tema de la duración de la llamada, cuatro minutos, porque hay una parte de la misma en la cual uno de los secuestradores interactúa con el secuestrado y también con el reportero de CDN. Entonces, él ha de saber que presuponemos es un profesional, en caso de que sea cierto eso, de que la duración de esa llamada tiene una implicación en cuanto al rastreo de donde se encuentran. Y por eso, el recelo de no permitir que una persona secuestrada tenga el celular en mano, porque perfectamente puede enviar el location de donde se encuentra y en estos casos, el secuestro, no saber dónde está la persona privada de libertad es algo primordial, es algo capital. Justo antes de ver el audio, usted dirá, bueno, con razón, si fue un alto secuestro, que no lo complique, porque ¿a quién él le va a pedir 500 mil dólares? ¿A su familia? ¿O es acaso que esa persona espera que de alguna manera el Estado Dominicano les haga llegar a ellos unos 500 mil dólares? Pero la identidad real de los secuestradores que hablaron en creol eran en efecto haitianos o tal vez dominicanos con conocimiento del creol haciéndose pasar por, digamos, vecinos de la otra nación? En todo caso, hay algo que queda claro aquí. Si esto se trata, oigan bien, si esto se llegara a tratar de un montaje o de un auto secuestro, pues entonces las autoridades deberían tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un ejemplo. Esto no se puede correr porque un auto secuestro mal interpretado, entiéndase, entiéndase, un auto secuestro bien llevado puede desencadenar en una crisis entre ambas naciones. Un auto secuestro tan pero tan exitoso, tan pero tan verídico, puede hacer creer a las autoridades de, por ejemplo, de este lado que ya no existe el más mínimo respeto hacia nosotros, de lo cual ellos, por cierto, no están muy lejos, y que ya lo que queda es darse a respetar sí o sí. En síntesis, un malentendido. Un auto secuestro puede generar un clamor social que obligue a las autoridades dominicanas a actuar en una tesitura que en otra situación no lo harían contra a ti. Pero para impedir que lleguemos a correr ese riesgo, tenemos que enviar el mensaje. Cero auto secuestro. En buen dominicano, el que se dedique a eso, simplemente, como se dice en el arcot popular, la habrá macado. Vamos a escuchar ahora estos cuatro minutos en donde se escucha a este señor hablar con el reportero de CDN. Ellos al final incluso dicen que eso está rarísimo. Pero vamos a colocar el audio para que usted también tenga la oportunidad, digamos, de escuchar y emitir su propio, digamos, su propia opinión. ¿Es auto secuestro o estamos ante un acto genuino de un dominicano que ha perdido de manera compulsiva o más bien impuesta su libertad a manos de miembros de bandas del vecino país? Escuchen. ¿Cómo tú te encuentras ahora mismo? ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? ¿Y si sabes dónde estás? Creo que estoy por la VIR y en una estación de policía abandonada que me tiene. Ok. ¿Y quiénes te tienen? ¿Quiénes son? ¿Sabe qué banda es? Me imagino que son policías porque me tienen en una estación de policía. Pero y entonces ¿Policías en Haití te están secuestrando? Digo yo porque estoy en una estación de policía. ¿Y quién es? Está abandonada. ¿Quién es te captar? Yo no puedo hablar mucho y no puedo hablar mucho de eso. Ok. ¿Y entonces qué necesitan para liberarte? ¿Qué dicen? ¿Para ayudar con eso? Dinero que quieren. 500 mil dólares están pidiendo. 500 mil dólares. ¿Y cómo se le haría llegar? Bueno, no sé cómo. ¿El nombre tuyo cuál es? José Félix Almonte. ¿Y cuántos años tienes? ¿Dónde vivías allá? Derma 31. Ok. ¿Se comunicaron con tu familia área ya? Bueno, ¿y ellos te dejan usar el teléfono y todo? Sí, porque ellos necesitan que yo hable con la gente. O que ellos están aquí. ¿Ellos están ahí frente a ti? Sí, ahora mismo está un poquito a la área y lo saben el teléfono. Entonces lo que necesitamos es que tú te comuniques con ellos para saber cómo se lo hacen llegar el dinero, cómo va a ser la transacción y qué ellos necesitan exactamente que nos dejen saber. Somos de CDN Canal 37. Ellos dicen 500 mil dólares. Pero ¿cómo se lo van a hacer llegar? ¿Cómo sería la transacción? ¿Con quién? Te lo llamo entonces. Bueno, si es posible. ¿Para qué? Yo estoy en República Dominicana. ¿Tiene que ser con una persona que vaya y lo lleve personalmente? Bueno, ya eso entonces requeriría de hacer una labor y poder mandar a una gente, pero no tenemos ahora mismo, ¿no? Personas. ¿Y ellos quiénes son? ¿A qué tipo de banda pertenecen o qué? Si son policía, de verdad. Pregúntale. No sé. Está bien. Ya me voy a matar, ¿entonces? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.